Soy ya, bueno, ay por cierto, muy buena gente de zona, soy Khan y estamos haciendo un problema muy gordo, que muy, pero que muy gordo Uy Trevor, pero por qué no se, ay dios ¿Por qué Trevor, por qué? Ay dios mío Compañero, bueno, por lo menos tiene escopeta La otra escopeta Vale, esa es servida Ahora salen cagando leches Toma Vale Vale, tranquilo chavales, ese soy yo Vale Vale Revol, conduce esto Condu Llega este chisme Ah, ya sé cómo Allá vamos Con la maldita locura que ha hecho Treble Oye, desde aquí se ven todos los santos Oye, esa no es la casa de mi madre ¡Hey, madre mía! ¡Estoy construyendo un avión con Treble! Es loco que no tengo ni idea de qué tengo que hacer ¡Y WTF! ¡Ay Dios mío, son cazas! ¡Ay Dios mío, no! ¡Ay Dios no! ¡Ay Dios no! ¡Ay Dios no! ¡Ay Dios no! ¡No! ¡Mierda! ¡Dios! ¡Ay Dios mío, no! ¡Ay Dios mío! ¡Ay que mal! Dime que esta cosa tiene armas ¡Mierda! Este avión no tiene armamento Tranquilos amiguitos Pues sí, tranquilos Yo solo soy un piloto normal y corriente ¡Jijiji! ¡Hala! Pues mira Mi consejo ha funcionado Espera un momento Espera un momento Este no se lo cree Este no se lo... ¡Ay Dios! Esto todavía no se va... Tranquilos Soy solo un conducto Normal y corriente Nada de que preocuparse En serio Y esa ruptura de que de abajo es por un pequeño accidente, digamos que una mini Mombat se nos ha caído encima, jeje, ay Dios mío Trevor, cuando esto acabe te voy a matar No, 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 mierda, mierda, mierda Mierda, 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 mierda Mierda ¿Por qué a mí siempre me pasan las cosas malas? No me jodas, tengo que hacerlo todo desde el principio ¡Todo! 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 ¡Qué locura! ¡Me jogo ahí abajo para que los policías! ¡Protajeo! ¡Qué locura! 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 ¡Por favor, Cholera! ¡Fuera de mi nave, maldita caza! ¡Fuera de mi nave! ¡A ver si pu... ¡A ver si pu... ¡Fuera! ¡Me está golpeando! ¡Me está golpeando! ¡Fuera de mi nave! ¡No! ¡No mamacito! ¡No me estoy! ¡No me! ¡Se están alejando! ¡Oh no! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda! ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¡Me hay que huelar! ¡Vaya hombre! ¡No me ha toque! ¡No me ha toque! ¡No me ha toque! A la próxima que la palme A la próxima que la vaya a palmar A la próxima que la palme Lo dejo, vale, lo dejo Jets, oh, try and fly out of them team Fly above them, all right Any offensive action will be met With overwhelming retaliation I'm landing At McKenzie Field, we can discuss this there On the dirt, like men Take down is authorized Chance bearing will be well engaged I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal Oh, my God Oh, my God Oh, my God Como a esta la palme Otra vez, lo dejo Y ya está This is your final warning Divert now or be engaged Hey, you wouldn't shoot me down anyway Think of me, ground casualty No, 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 no Automatization process complete Clear to engage Ava 1, Fox 2 You too, Fox 2 I'm hit I'm hit This goose is cooked, run Run, run Run, you hear me? The engine's gone You might could have landed Get out of there Shut up Come on Pull it together Pull it together No Eh, vale Oh, vale Oh, vale Ya pegue la misión Ahora tendré que Buscford un lugar Vamos, amigo Aguanta Aguanta, colega Aguanta, aguanta Aguanta G:"How on the lid? U Scizar Ah, por fin me da la opción de omisión Vale, omitir ¿Seguro que quiere actuar esta sesión? Sí ¿Qué está pasando? Ah, sí, que tengo que... ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Qué corre! ¡Pendejo, corre! ¡Trevuel, loco! ¡Hola! Mira cómo cae el avión ¡Estoy me loco! ¡Mierda, trevuel, te voy a matar! ¡Pero que te ahogas! ¡Pero que te ahogas! ¡No, nunca más! No No Seguro que... ¡Sí! Por fin se acabó, por Dios Bueno, chavalada, hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Yo estoy en plan What the fuck, que mier... ¡Trevuel, te ahogas! ¡Trevuel, te ahogas! Ya, 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 vale, sí, ya está, adiós, vale, chavalada, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, bueno, probablemente os hayáis aburrido un poquito, pero, bueno, ya sabéis, esto da mucha guerra, así que por ahora nos despedimos, ah, y por cierto, si queréis que haga algún vídeo más de algún juego, ah, y por cierto, queréis que suba algún vídeo de otro juego, bueno, terminadlo en los comentarios de abajo, Ah, y no olvidéis ponerle like, venga, que no cuesta nada, y suscribíos, y activa la campanita de abajo para no ganar ningún, ah, bueno, ah, bueno, ya sabéis el resto, así que nos despedimos, y hasta luego.